Hola, soy Rudy Bianco. Vamos a hacer un pequeño webinar, un workshop. Estoy aquí con Elena, que va a coordinar un poco las conversaciones con las personas. Hola, ¿cómo estás? Va a ser un webinar muy cortito, va a ser de unos 30 a 35 minutos. Nos vamos a focalizar un poco en lo que quiere decir el Biclón y por qué lo hemos creado. Y eso es unos 30 minutitos de cómo podemos ponerlo online solo en 30 minutitos. O sea, esperando un tutorial nuevo y poniéndolo online. En sí, este documento que os compartiré al final del webinar, que es los pasos que voy a tomar para dar la explicación, nos vamos a centrar ahora en lo que es el producto y por qué lo hemos creado. Como veis, estoy compartiendo pantalla y me veis a mí en la pantalla del programador. En sí, la diferencia con cualquier live chat o cualquier asistente virtual es que es una función de ambas cosas. Por eso lo hemos llamado internet virtual. El Biclón es cómo podemos hacer que un usuario esté siempre atendido y tenga el híbrido entre persona y máquinas. Realmente cuando nosotros nos conectamos a cualquier página web, ahora el live chat está muy extendido. Y se suele ver en cualquier página que conecta con nosotros o habla con nosotros. Pero generalmente las personas no están conectadas online, sobre todo si la empresa es pequeña. O por el uso horario. Por ejemplo, ahora sí a la mañana nos conectamos a una página web que está en Estados Unidos. Generalmente se ponen que no están conectadas en un formulario de contacto. Y generalmente este es el loop que tiene hoy lo que nosotros llamamos el live chat obsoleto. El problema de todo esto es que nosotros justamente activamos un live chat para mejorar la experiencia del usuario. Pero estamos offline. Lo único que conseguimos es que sea ineficiente y aparte es un coste elevado. Y lo pensamos en el hecho de que activamos un programita que quizás cuesta 20 dólares. Pues a 20 dólares, claro, tenemos que contar que tenemos un personal humano que está costeando horas. Por qué se le ha echado. Y que encima queremos dar un soporte de 24 por ciento que se transforma en tres turnos. Entonces lo que vemos es que como una confusión es que una necesidad muy clara es que el servicio mejora. Realmente nuestra solución no es una solución que ha salido en dos meses de trabajo. Llevamos los últimos tres años. Y con la tecnología que está patentada llevamos dos meses. No se sucede bien. Me sucede bien, ¿no? Sí. Bueno. Tiene seis puntos básicos. Uno es el motor de lenguaje natural que es muy potente. El segundo que tiene un sistema relacional de autoaprendizaje. Eso es algo nuevo, bastante novedoso. Y sobre todo una tecnología que se puede considerar low cost, que vale poco el uso. Es fácil y rápido de administrar. O sea, no necesita tener conocimiento técnico para administrar o cualquiera para hacerlo. En realidad lo único que necesita es tener conocimiento de lo que quiere el usuario. Y si no lo tienes, la herramienta te va a preguntar el conocimiento que te falta. Damos soporte a más de 35 idiomas, aunque ahora online está solo en cinco porque no tenemos personal que habla francés, alemán y los demás idiomas que soportamos. Sí que la tecnología está preparada para estos 35 idiomas. Y en breve empezaremos a lanzar más. Después, según los cálculos y estudios que hemos hecho, es entre 10 y 60 veces de media, más económico que cualquier otro canal. Y lo bueno que tiene el sistema es que tiene una inteligencia analítica aplicada al negocio. O sea, todas las conversaciones que está teniendo la asistencia virtual y todas las conversaciones que está teniendo en la estat, significan en un diálogo que está macheado con el cliente. Ahora, un poco más adelante, se explicará el tema de integraciones. Pero esto está... Se puede integrar herramientas como Sender, donde recoge stickers, y a Salesforce, donde recoge la ficha del usuario. Entonces, está todo mezclado. Tiene el T-Cloning con la conversación con el usuario, el T-Clone que está recibido a través del usuario, y el Sender por la ficha de software y todo en una misma dashboard. ¿Cómo funciona esta herramienta? Ahora os explicaré un poco el español general de cómo funciona la herramienta, y después no pondremos más al detalle. Como habéis visto, el Altas por web es muy sencilla. Solo hay que poner estos datos y en cinco minutos estamos en el panel de control. Lo primero que veremos serán... Cuatro botones. Si hablo muy rápido, por favor, decíme. Yo me entretengo y hago muy rápido. Hay dos botones que por el momento tenemos desactivados, porque queremos probar realmente que la gente entrena bien a través del chat inteligente que pone bien las preguntas. Una de las cosas que vamos a activar en breve será el mapeo de la página web. Esto es muy interesante porque te darás de alta, contacta tu página web, y el asistente mapeará toda tu página y te preguntará cuál de todas las páginas quiere transformar en preguntas. Y no solo eso, es que aprenderá del cambio y update que tengas de la página y taggeará todo eso en lenguaje natural. Es decir, nosotros tenemos por una parte un buscador en lenguaje natural y por otra un asistente virtual. Por ejemplo, si mapeamos una página en la página de precios, generalmente no solo queremos decir aquí están los precios de mi producto, sino que quizás queremos responder con más cosas. Y eso es transformar una página web en una respuesta. Por ejemplo, poniéndole el precio de mi producto 1 es 39, el precio de mi producto 2 es 49, y aquí tengo una oferta con 10% de descuento. Y la segunda cosa que tenemos desactivada son plantillas. Una de las cosas que estamos viendo es qué plantillas ponemos. Entonces ya tenemos un, se puede decir, una emisión por alias. La idea es que tú te das de alta, pongas el iniciario o el sector que está relacionado a tu empresa y te muestre todas las preguntas frecuentes más comunes que hay en internet para el asistente. Entonces lo único que tienes que hacer es clicar y agregarla. Y ahora en la webinar nos vamos a concentrar en estos dos puntos. Cómo activar con la chat en unos minutos. Y si ya tengo una lista de preguntas frecuentes para ponerse el valor de asistente. Cuando nos vamos a dar, encontramos un panel que es bastante completo y bastante distributivo. Tiene una barra de estado, que ahora lo veremos. Esto es como LinkedIn, que te va diciendo cuánto porcentaje el asistente en este entrenado. La información de tu plan para cambiarlo, así como contratar idiomas, los cinco que os comentaba que ponemos a cloud. Y después tenemos la información de los bonus. Esto es bastante interesante, sobre todo de las cuentas free, que se pueden adicionar, se puede decir, me escorras al plan solo invitando a gente. Esto es lo mismo que, no hemos inventado las ruedas, hemos hecho lo mismo que el Dropbox para mover el producto. Las principales características del producto son, definirse de forma rápida, o sea, te das de alta y en pocos segundos tienes un código y ya directamente puedes tener un live chat. Y si tienes preguntas, que se las pones al sistema y veréis que son rápidas de poner. Nosotros las llamamos maravillosamente simples. Ya veréis que hay unos tutoriales muy fáciles en cada adopción. Están analíticas detalladas, se puede ver por país, segmentado por categoría. Funciona en cualquier dispositivo. Esto ahora mismo podéis conectaros a vclaring.net desde el móvil y lo veéis que tiene una interfaz personalizada. Es totalmente configurable y en la instalación es solo copiar una línea de código, como la figura en la línea. Como he comentado, este documento lo vamos a compartir. Después existe la funcionalidad más potente, que es el entrenamiento asistido. Esto es, te veré, las preguntas que el asistente tuvo dudas y las posibles sugerencias de con qué puede matchar esa pregunta. Este algoritmo va autoaprendiendo. Si yo veo un listado muy importante de preguntas y voy haciendo su match, es muy probable que las preguntas de abajo ya empiecen a estar entrenadas antes de tiempo, antes de verla en el listado. Esto es lo que os comentaba de la interfaz móvil. Ahora actualmente la página web está aquí, con un botoncito que puedes llamar al asistente virtual. Parece una aplicación móvil, pero es una web app, una aplicación que carga sobre web. Lo bueno es que en Android y en iPhone de nueva generación también tiene el reconocimiento de voz, entonces hablas con la máquina y te parece mucho auxilio. Tenemos integraciones con muchas empresas, pero nos faltan algunas áreas que tenemos que agregar. Por ejemplo, tenemos más integraciones con Wordpress, que estamos ahora integrando con LivePerson. Por esto le llamamos las integraciones OneClick. Son como cuando sincronizas una cuenta que te pide autorización de la cuenta que tiene corriente y se sincroniza con la nuestra. Por ejemplo, en el Sender. Sender generalmente la gente se crea una base de datos de conocimiento y dice, ya tengo todo el trabajo que está en Sender, ¿para qué lo voy a replicar en BitLon? Pues con la integración de esta OneClick, cuando mezclas la cuenta tuya de Sender con la cuenta de BitLonin, se trae todo el contenido de Sender y lo genera como pregunta. Y esto se puede evitar conflictos de tener duplicidades, porque macea el contenido. Y en BitLonin puedes agregar más contenido. Ya que Sender es un foro, digámoslo así, un foro donde publicas todas las preguntas comunes, en BitLonin es mucho más personalizado, ya que tienes que conectar con el usuario y tienes que responder a un nivel muy superior de preguntas, porque está dando a Sender. Nosotros tenemos unos planes muy claros, la apuesta muy fuerte, sobre todo es en el PRI, porque si lo pensamos, la tecnología de lenguaje natural y inteligencia, son tecnologías caras de mantener, pero nosotros creemos que el mercado necesita una solución y probarla, y por qué esta solución es tan buena. Y nuestra empresa se divide en dos soluciones. Una solución que se hace mucho más a medir y después la solución más personalizada, que es la de BitLonin, que te puedes hacer la que se llama DIY. Ahora que los invito, hay un video también que podéis ver en la página web, que es como un emprendedor que empieza a crecer con una empresa que se instala en un asistente virtual y produce los costes. Vamos a pasar ahora al caso práctico. Como comentaba, estoy siguiendo un programa que os voy a compartir. Lo primero que vamos a hacer es crear una cuenta. Yo ya he creado una cuenta, es muy sencillo. Entonces me he hecho una cuenta de usuario donde me he hecho esta página, donde la que tengo el producto Tinder y lo voy a hacer el cuestionario de preguntas y respuestas para venderlo. Voy a acceder con mi usuario. Como os comentaba, veo estos cuatro puntos iniciales. Como veis, ahora en nuestro departamento también estamos conectados. Esto quiere decir que la diferencia entre esta ventanita, esta de aquí, y el globito que habéis visto es el LightShark. LightShark es nuestro soporte técnico. En este caso es lo mismo que vamos a hacer aquí. Por ejemplo, si yo quisiera activar el LightShark, tendría que copiar este código, esta línea de código de aquí, la copio en una página. Ya directamente tendría esta pestañita de aquí, que es lo mismo que he hecho ahora. Por defecto, la máquina viene configurada con esta interfaz. Sé que ya le he puesto una bienvenida, que es mi primera web, y la cara diré cómo se pone. Esta es la interfaz que tenemos por defecto. Entonces, lo primero que solemos hacer es ajustar la interfaz. Por ahora tenemos dos templates, que es uno que tiene el agente por encima y el agente por debajo. Y esto, para escribir, que no está gustando demasiado, el que está gustando más es el que tiene el widget para abrir y después preguntar. Voy a activar la pestaña esta y me voy a activar. Bueno, ¿qué vemos? ¿Que podemos elegir la cara? Por ejemplo, lo voy a activar. Y todo lo que vamos haciendo se va viendo en tiempo real en mi interfaz. Esto quiere decir que puedo cambiar colores. Por ejemplo, la barra superior vamos a ponerla azul. y todo lo que voy a activar. Una vez que ya tengo mi asistente, vamos a ponerle un nombre que no sea Eva, por ejemplo, Toño. Y en vez de que ponga asistente virtual aquí, pues pondremos como se puede ayudar. Ya cuando tenemos nuestro asistente creado, vamos y lo guardamos. Luego configurar alto, ancho, todo. Entonces, nosotros vamos a la interfaz del usuario. Esto es lo que ve el usuario. Por ahora, en caché, el usuario tiene esto, pero cuando reflejemos, ya habrá cambiado la interfaz a las nuevas que hemos configurado. Entonces, ahora tenemos nuestra nueva interfaz. Por lo pronto, esta carita y la carita del globito es la misma. Eso quiere decir que no hay nadie conectado online. Cuando la carita cambia o aparece un botón verde, quiere decir que hay alguien conectado online. Este es el globo. Entonces, ahora vamos a poner contenido. Yo he agregado tres preguntas que son estas. Que es la Kindle, que es la página que estábamos viendo. ¿Cuáles son las características principales? Debería que he puesto un link para abrir las características principales. Y el precio del producto. Es la pregunta más clica. Aunque tenga la página principal y tenga un precio puesto, eso no quiere decir que el usuario no lo pregunte. Generalmente, eso es una información bastante obvia, pero el usuario se quiere confirmar de que esa información es correcta. Entonces, nosotros tenemos nuestra página de ejemplo que tenemos la tableta. No le hemos puesto ningún tipo de información. Pero sí que le hemos puesto preguntas. La pregunta que le hemos puesto es eso, por ejemplo, las características. Ahí voy a preguntar... No, no se la puedo. Ahora le voy a preguntar de forma rápida con keyboard sueldos para evitar agacharme demasiado y hacer las preguntas ahora. Vamos a hacer las preguntas. No tengo las características. Tengo cuánto vale, que es la Kindle. Vamos a ver. La Kindle sí. Entonces, antes de pasar al asistente. Esta es la interfaz que nosotros encontramos en lo que nosotros llamamos la base de datos de conocimiento donde tenemos una lista de preguntas y respuestas. Al principio, todo lo que nos encontramos son las preguntas personales. Es una carpeta que tenemos con 30 preguntas personales que podemos configurar. Esas son las típicas de un asistente virtual. Cuando dan la bienvenida, cuando dicen hola, ¿cómo estás? Cuando le hablan mal, cuando dicen malas palabras. Todo eso está reconfigurado en el asistente. Después tenemos la posibilidad de crear carpetas o bien para ordenarlos y en un futuro sujetano nos daremos una opción de que sea en contexto. Contexto quiere decir que, por ejemplo, estás haciendo una pregunta sobre el móvil y te preguntas sobre especias. Ya estás en el contexto móvil, entonces puedes informar sobre especias sin volver a repetir la pregunta móvil. Para configurar la bienvenida, en la misma carpeta, cada carpeta es una landing page. La podemos configurar como una landing page. Es decir, que con un código nosotros activamos la contextualización en cualquier página. Por ejemplo, podemos hacer una contextualización de la Kindle. Entonces, la Kindle daría una landing page que diría bienvenida. Nuestro producto de la estrella es ahora la Kindle y solo al abrir el agente. Por ahora, la bienvenida que tengo configurada es la de bienvenida al webinar. es la que veréis en la página, la primera de todas. Y esta es la que podemos configurar con la carpeta. Luego, me he estado agregando dos preguntas para agregar más o menos una tercera. y como veis, la pregunta se puede poner en formato HTML, algo así como funcionan los blogs. Puedo poner cualquier tipo de contenido, puedo poner un vídeo, puedo poner una imagen. En este caso, después una imagen. También le puedo poner links, puedo resaltar palabras. está toda configurada para que el usuario tenga una buena percepción cuando vean una respuesta y no solo vean texto en formato plano. Por ejemplo, yo tengo solamente que es Kindle Fire. Me había visto y yo he dicho la palabra Kindle no es porque es un buscador, pero ya me está dando una respuesta incluso que cuando dice cosas parecidas sienta que va a funcionar. Realmente no, porque lo único que tengo entrenado son dos preguntas y dos respuestas y muchas personas. Los personales tienen mucho más poder porque si se han entrenado. Cuando hay pocas preguntas se puede decir que el sistema es más sencillo de entrenar pero es más fácil de que falle porque tiene poco contenido entonces tú sabes bien de dónde encontrar. Una de las cosas buenas para entrenar es poner la respuesta bien clara. Por ejemplo, aquí hemos puesto que forma parte de la respuesta. No tiene por qué estar en la pregunta. Entonces se ve que el puesto como no tiene ningún tipo de información es fácil este desvío de la información y al resolver el concepto que está en una pregunta entonces dice que debe necesitar la respuesta. Eso es lo que tiene de buena la existente virtual. No hace falta que nosotros pensemos de cómo debemos poner la respuesta para que la responda bien. Y lo que estos materiales inteligentes se van guardando. Y hay muchos usuarios que dan esto por válido el sistema al final dice vale estable también en la pregunta correcto. Ahora le digo precio como decía estoy usando palabras sueltas para hacerlo más sencillo y gastarme menos. Yo tengo una pregunta que es ¿cuándo vale? Y me está dando la respuesta de que vale 139 euros. Incluso me está diciendo que la puedo comprar aquí. Entonces me está mostrando el mismo. Otra hemos hecho una segunda página para mostrar el ejemplo donde me está mostrando las características de productos y como veis esto es por browser. El asistente sigue aquí con el diálogo previo hecho. Todo esto mientras yo estoy haciendo la conversación todo esto se me está guardando en la pantalla. Ya tengo cuatro usuarios que han presentado. en realidad estoy cuatro de este caso hoy. Acabo de crear la cuenta por lo tanto no veo una gráfica de días que me puedo informar pero esto se va como Google Analytics y no tiene demasiado truco. Veis que están las preguntas personales y las preguntas del webinar. Como he sueltado tres preguntas acabo de hacer tres preguntas que me acaban de matchear con un contexto de webinar y me lo estoy informando. Esto puede ser muy útil para saber cuál es el producto más preguntado. Si nosotros tenemos una categoría que sea porque esta la Tinder y hay muchas preguntas correspondientes a la Tinder lo más seguro es que el usuario necesite más información de la que nosotros estamos por ello. Lo segundo la segmentación por falta porque también estamos conectando de España y esto lo sigo pero si te conectaste por ejemplo Orlando que está en Brasil me aparecería aquí el cuadro que alguien está conectando desde Brasil haciendo un estudio los diálogos los diálogos indicados los diálogos estos son los diálogos que acabo de hacer hace un momento y esto es el diálogo que acabo de tener ahora mismo con Pajol me he conectado a las 4 y 27 y ha durado 3 minutos y 57 segundos todo lo tengo en la analítica la tengo en tiempo real claro ¿qué pasa? generalmente cuando nosotros empezamos con un asistente virtual lo que no tenemos es la información de qué preguntas y respuestas de bodas ahora si estoy mirando la Tinder volvemos a la pregunta inicial son las preguntas típicas qué características son cuánto vale la ficha técnica pero en realidad el usuario pregunta mucho más allá y lo empezaremos a descubrir casi en tiempo real por ejemplo viendo la Tinder pues la pregunta típica ¿en qué colores está? ¿es taxi? ¿qué diferencia tiene con una Samsung? etc. entonces la pregunta es lo más posible que no la hayamos pensado previamente por lo tanto ahí es donde influye el live chat cuando empezamos con un asistente virtual como está poco entrenado es estar en mayor tiempo posible online para que el usuario no se sienta frustrado con las pocas preguntas que vamos a poder contestar entonces ahora lo que haremos es conectarnos al chat iremos a nuestra página y veis que automáticamente me he detectado que tengo alguien que pone en chatear ahora va a ser un poco curioso porque habla conmigo mismo no sé si habéis escuchado un sonido ese sonido está en parte de la gente que está diciendo ahora bienvenido a nuestra chat es el mensaje que tenemos por defecto viene la gente me ha parecido que esté conectado que está conectado no sé si veis aquí que tengo a Rudy con su mail que está conectado con los maquitos información básica nosotros hemos creado el live chat no como medio para competir con los chats tradicionales que están que llevan mucho zen y están mucho más preparados que nosotros realmente nosotros consideramos el live chat como un como el o sea una funcionalidad con el tiempo va a ir decreciendo el uso realmente cuando el asistente virtual contesta todo el live chat es poco necesario ahora mismo hace tres meses que estamos desarrollando una app móvil para agentes entonces todas las funcionalidades que se están viendo en esta pantalla van a estar en un móvil y el agente se va a poder conectar directamente al móvil como lo hacemos con Skype y todas las sugerencias que va a dar el sistema que ahora veremos también estarán en el móvil por ejemplo ahora para el usuario Rudy yo voy a decir hola el agente escucha el sonido y ¿qué vemos? yo tengo una experiencia para responder este orden esto viene de las preguntas personales yo veré que con las otras preguntas también tardan entonces no hace falta que yo conteste una respuesta como muchos quizás ha sido editado pero esto es lo que va entrenando entonces yo le digo como agente le digo al sistema si, esa es la respuesta correcta yo le estoy dando al usuario la respuesta ¿qué tengo en el sistema? entonces el usuario puede preguntar más cosas por ejemplo lo que estábamos diciendo ahora de precios va el usuario y también me está diciendo el sistema oye hay una pregunta que es cuánto vale que me está diciendo los precios claro pero ¿qué pasa cuando la pregunta no está en el sistema? por ejemplo no hay respuestas en el sistema de Bitcoin es bastante claro no tengo en el sistema nada de información sobre esa pregunta entonces le digo el producto tiene esta característica a esto le puedo poner link si quiero por ejemplo el enlace a la página característica pero bueno le voy a dar directamente esa respuesta el usuario ve la respuesta pero lo que más me interesa es que esto se me está entrenando la pregunta nueva me acaba de aparecer que es característica ya se me ha entrenado que yo he dado esta respuesta claro aquí para no haber puntos esta respuesta se ha entrenado en modo oculto ¿ves este botón de ocultar? quiere decir que está apta para la revisión es fácil de ver cuando una respuesta está en modo oculto porque en la página se ve que están no sé si veis que las preguntas están en verde las que tienen contenido preguntas y respuestas y están activadas y en gris las preguntas están ocultas quiere decir que tienen que vosotros tenéis que revisar para activar entonces voy a la pregunta característica lo primero que voy a hacer es que está mal escrita no le he puesto acento es muy importante que escriban bien las preguntas y las respuestas porque esto tiene un diccionario el diccionario empieza a fallar si vosotros empezáis a escribir el contenido erróneo por ejemplo si yo la característica la escribo sin acento y tengo otra característica con acento para el sistema son dos palabras distintas eso es muy importante porque características con acento es una palabra que el diccionario conoce y características sin acento no y aparte le voy a poder agregar preguntas similares que serán no sé características del producto o que hacer pisa técnica ahora como decía estoy agregando el keyword y lo segundo que voy a hacer es ponerle un subrayado a la palabra característica y la voy a quitar de oculto y la guardo se puede decir que ya esta pregunta es visible para el usuario cuando me desconecto incluso es visible para el sistema cuando la pregunto voy para el control que está en casa y ves que ya me está dando la pregunta que yo ya había entrenado y me dice previamente has contestado con esta respuesta no sé si todos lo ven me aguanto bien esto es por lo que nosotros creemos que el light chat va a ser un commodity porque al final la asociente virtual ya está dando la respuesta a todas las preguntas llegará un momento que ya tendré todo entrenado no hará falta conectarme al light chat solo para cosas puntuales las cosas puntuales se grabarán como preguntas y respuestas y para eso tendremos el entrenador que simplemente haciendo clics en las cosas va perfeccionándose la herramienta como decía voy a mandar la respuesta y para desconectarme me desconecto y cuando el usuario se desconecta lo que sigue es hablando con el asistente virtual entonces la pregunta que ya estaba entrenada imaginemos que haya otra persona conectada para lo he escrito en la palabra mal no lo he escrito en plural no hace falta esto es lo que íbamos en el diccionario inteligente si nosotros le decimos que caracteriza son dos palabras distintas porque usamos un acento nunca me hubiera entendido que es la misma palabra al modificar y ponerle el acento ya me dijo la palabra sin acento la palabra con acento en la misma y me estaba dando la respuesta que anteriormente había dado y yo solo he puesto un link una imagen como habíamos hecho antes esta es una de las funciones principales que tenemos con el asistente virtual es la capacidad de aprender de forma rápida de los chats que voy teniendo con las personas y todos estos chats son de forma interactiva automática todo lo que va aprendiendo aunque sea oculto aquí se va bien esto quiere decir que si tengo varios agentes conectados uno va dando respuesta a las cosas todos ven a la vez las mismas respuestas todos pueden estar las mismas respuestas es una homogeneidad y si yo tengo una pregunta que me maché aquí pero le digo lo que estoy haciendo es relacionar la pregunta con esta nueva pregunta y lo que en realidad estoy haciendo es entrenar posiblemente no me haya la parte pública no me haya machado esto pero en la parte privada sí esto quiere decir el asistente va aprendiendo de lo que la gente hace y el agente en teoría es mucho más importante el entrenamiento que lo que hace el usuario por lo tanto se le da más importancia a este tema otra de las cosas que me había apuntado importantes para dar en el programa ah así en realidad no funciona ya tengo las preguntas del usuario me da las respuestas que ustedes tenían en el sistema me gustaría saber para qué sirve el micrón y el sistema me da dos dos resultados esto es cuando ya tengo más preguntas y respuestas una es para qué sirve y otra es para qué las dos son saber más sobre el producto por lo tanto aquí incluye a la pregunta que clico porque la pregunta que clico del modo agente quiere decir que esta pregunta y esta son similares y me las tomará como similares en el futuro vamos a editar la cuenta algo que suele estar oculto para las personas una de las cosas que tenemos controladas es el el asistente virtual está limitado a los dominios que nosotros alicionamos por más que le copie el código no es que va a tener que entrar en una página web que nosotros no es más autorizado esto es muy importante porque si nosotros no autorizamos la página correcta no se ve tampoco en nuestra página y otra de las cosas importantes así rápida es el sistema de gobierno es la lista que tenemos ahora claramente una cuenta free tiene 250 respuestas que puede dar ahora hemos hecho tres en el mundo público y ya me la está contando aquí no claro yo tengo una cuenta superior tengo una cuenta estándar vale la cuenta free es más pequeña pero después hay una especie de bono cuando nosotros invitamos a gente con el bono por ejemplo me voy a invitar amigos si la gente acepta estos bonos la cuenta va creciendo de tamaño y de forma gratuita es lo mismo que pasa con trozo es decir que con poca gente invitada que hace la invitación y puede pasar una cuenta free o una cuenta estándar es nuestro lo que llamamos en el web world mode y una cosa que me estaba olvidando es el tema de cross-selling el poder vincular productos a preguntas esto es bastante útil por ejemplo imaginaros que no estoy en la página de kinder pero sí que quiero promocionar el kinder entonces me hago una base de datos de productos me voy agregando a mi producto que puede ser la kinder le pongo una descripción lo que sea le cargo una imagen le pongo una ur y le digo como quiero que aparezca que aparezca a mí que aparezca un moco pum y se abro como ventana y me lo vincula a las preguntas que yo quiera que es esto entonces le digo que cuando digan cuanto vale la kinder me aparezca este producto realmente como veis es bastante sencillo y se puede configurar casi cualquier cosa y decimos casi porque no todo se puede hacer estamos refiriendo en cualquier cosa que no están predefinidas en el sentido y quizás no estén pero la personalización siempre es viable un contenido más son 45 minutos espero que habéis entendido todo lo que lo que he dicho y los dejo 10 minutitos para preguntas por favor escribí por el chat para que lo podamos ver y bueno vea Elena y nos lo va a comentar ¿cómo funciona el entrenador? el entrenador es una parte más del sistema nosotros ahora porque no tenemos pero si hubiéramos tenido usuarios con digamos preguntas sin respuesta y no en modo test como lo hemos dicho nosotros porque en modo test no aparece pero si hubiéramos tenido usuarios de preguntas y terceros aparecerían aquí y lo que realmente vemos es que está separado por idiomas mi cuenta ahora no eso lo tiene un idioma que es el español nosotros podríamos tener esto en multi-cuenta imaginaros que alguien preguntó ¿de qué? de la ficha técnica yo le pregunto si esto no hubiera estado entrenado aquí me pondría un radio-buto que es para elegir la pregunta pero como ya está entrenado no estoy diciendo que existe característica ya está entrenado la ficha técnica y no hubiera sido así que si hubiera querido decir que la pregunta era otra o bien la busco o bien la busco o bien la busco imaginaros que ficha la quiero relacionar con qué es la fin del trail y lo paso y la entreno ya era directamente como la pregunta está entrenada si digo ficha técnica mira una pregunta pero como veis me está diciendo que está relacionada es que es la kinder file es la que acaba de entrenar es el caso y si ahora pongo ficha me va a invertir y me va a decir que es la kinder file ya he dicho que ficha técnica y ficha son cosas distintas pero me las está relacionando cuando tiene duda por ejemplo cuando estoy diciendo ficha técnica si puedo que es un tema o si más adelante pero claro el acceso a la base de datos de conocimiento siempre es sencillo todo lo que acabo de decir que por ejemplo le he agregado la palabra no me escuchan si que todo esto lo puedo editar en cualquier momento realmente yo accedo al sistema de la base de datos de conocimiento en tiempo real yo quiero por ejemplo lo que había puesto antes que era ficha y ahora le he agregado tableta esto incluso la puedo ocultar si quiero o le puedo agregar valoración valoración quiere decir que quiero que la gente me vote si la respuesta le gusta lo que le estoy poniendo que esto nunca lo había probado no acuérdense que no acuérdense si ahí está tableta ves las manitos que me aparecen esta es la valoración que una vez se busca el cifra del cliente para saber si lo que estamos entrenando está bien la información que estamos poniendo de la respuesta que usted espera etc y siempre la palabra tableta la acabo de poner ahora y le he puesto ficha 2 esto quiere decir cuando ponga la palabra ficha me va a decir las dos cosas porque ahora no está seguro si es lo que acabo de poner antes como ficha 2 o la ficha técnica depende de la funcionalidad si nosotros tenemos que decidir que el producto va a tener atención comercial lo mejor es que sean los propios comerciales o bien el departamento de marketing que tenga la respuesta se va a hacer soporte técnico nosotros la algún técnico el CTO en conjunción con marketing siempre en conjunción con comunicación porque realmente los programadores tenemos bastante más pero siempre en conjunción con alguien del departamento de marketing para poner la respuesta correcta a ver quién está conectado así mostramos a alguien que está conectado vale está así vale está la página de Simpro como veis estoy en inglés puedo cambiar de español también lo tienen en español y creo que mi mexicano también está separado con el español y aquí tengo el asistente virtual de 5 no sé qué preguntarle no ahora estas son las preguntas predefinidas que nosotros tenemos como personal de Simpro hay que entrenar se pueden poner respuestas más curiosas más simpáticas le puedo contar cuántos tienen etcétera depende cuánto quiero que el usuario dialogue con esta persona pero a esto le puedo decir y me va contestando son una respuesta única no tiene dudas o no tiene dudas o no tiene con qué complementarlo no siempre tiene por qué mostrar más resultados quiere decir que tenga dudas sino que hay cosas también relacionadas con eso y aquí me está diciendo que lo puedo tener en una versión free dándome mirar hasta aquí entonces me va haciendo un llamado co-broker co-broker ahora en este modelo no lo tenemos online desde este ordenador no tengo acceso porque está en reproducción pero la integración va a ser ¿cómo lo puedo mostrar? como las autorizaciones que tiene Twitter cuando vincula un chingín de Twitter con una cuenta de un portal cualquiera va a ser lo mismo os va a permitir loggear en Salesforce y una vez que está loggeado os permitirá autorizar a la aplicación de Bitplaning para vincular y una vez que está vinculada se verá la ficha de Salesforce dentro de la interfaz nuestra dentro de la interfaz de Bitplaning y aparte la conversación que se hace a través de Bitplaning se guardará en la ficha del cliente eso quiere decir que claro en la página web el usuario es anónimo pero cuando entra en un live chat no, cuando entra en un live chat se le pide el email a través del email se marchea con el sistema de Salesforce y se envía la conversación a ese usuario entonces se queda todo el histórico grabado de las conversaciones que ha tenido por Salesforce y los intercambios que ha tenido por otras aplicaciones bueno gracias a todos por asistir nosotros siempre estamos disponibles siempre nos veis en la página web solemos estar conectados realmente en la página web nuestra lo que se ve aquí es soporte comercial y lo que está dentro de las administraciones es soporte técnico son dos asistentes diferentes o sea realmente las preguntas que hay aquí son a nivel comercial y las preguntas que hay dentro del dashboard como cuando se ve aquí veis que aquí se ve una carita de un hombre y aquí una carita de una mujer son dos asistentes diferentes por lo tanto a este asistente le puedo preguntar cómo puedo agregar preguntas si se han quedado algunas dudas se las pregunté directamente al micrón y espero que os ayude gracias por asistir y os compartiremos todas estas presentaciones y los documentos que se han quedado en breve en breve